Alejandro Leal, director de la preparatoria regional de Zapotiltic, estuvo presente durante la marcha por la autonomía universitaria, llevada a cabo este 26 de mayo, convocada por la Universidad de Guadalajara. Refirió sentirse orgulloso de la respuesta dada por sus estudiantes a la convocatoria realizada por la Casa de Estudios. Orgulloso de esta comunidad que de momento se convoca y responde de manera inmediata a una situación tan importante como la que es esta. Estamos uniendo esfuerzos, toda la comunidad por una causa que la verdad nos aqueja, que es un atrepello en contra de nuestra autonomía universitaria. Esto demuestra que estamos, toda esta comunidad, nuestras familias, nuestras comunidades, todos unidos por un bien común que básicamente es el bienestar de todas las y los calicienses y sobre todo por la educación de nuestros jóvenes. Pero reconoce que la actual inseguridad y la campaña sucia llevada a cabo contra la marcha desalentó a algunos y les envía un mensaje. La verdad favorable, pero también hay que reconocer la inseguridad, aqueja, entonces el falso mensaje que se anduvo difundiendo. Respetamos las razones por las cuales no pudieron venir, pero estamos bien representados por la comunidad que vino de la preparatoria regional de Zapotiltic. Gracias. 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 Gracias.